Buenos días, buenas noches. Estamos transmitiendo desde TV Educativa a través de la plataforma de Edu Digital Media. Como ciudadanos del mundo, en cualquier momento puedes ver nuestro programa Master Cause Plus. Hoy tenemos un invitado bien importante porque está relacionado con ese mundo de las finanzas que tanto nos preocupa. Yo digo nos preocupo porque me incluyo, me incluyo en ese número de personas que estamos interesados en mejorar nuestras finanzas. Él es Adrián Viloria, CEO de AVI Financial Group, además es asesor de seguros y es coach y mentor de finanzas. Aquí en Master Cause Plus te damos la más podrida bienvenida. Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Gracias por la invitación. ¿Qué tal a todas las personas que nos escuchan? Este programa, tengo entendido, ¿en cuántos países se escucha, Ana María? Bueno, se escucha en toda Latinoamérica y parte del mundo de habla hispana de los Estados Unidos. Es un programa que se transmite, está avalado por Florida Global University. Ah, excelente. Bueno, como te reitero, gracias por la invitación y bueno, nada, cuéntame, ¿qué le gustaría saber a nuestro público? ¿Qué es lo que buscamos ahorita con esta conversación que vamos a tener? Bueno, vamos a aprender sobre cuál es la situación, cuál es la relación, mi relación con la finanza, se llama el tema, porque la mayoría de las personas tienen problemas financieros y quiero saber, o que me cuentes, tengo entendido que has creado un modelo relacionado con las finanzas y también con la vida personal. Claro, sí. Mi modelo se llama, consta de cuatro pasos, se llama CAPA, C-A-P-A, concientización, autoimagen, priorización y acción. Pero bueno, antes de entrar a hablar en eso, hablar a profundidad del sistema, lo importante es que es como en donde, cómo se gestionan estas tomas de decisiones y cómo es que nos va mal con las finanzas. Normalmente nos va mal con las finanzas porque sencillamente no tenemos un, no tenemos el, el primer, el, el problema principal es que realmente las personas no manejan un presupuesto, ¿ok? Y al no manejar un presupuesto, las finanzas se vuelven un desorden, porque no sabemos a dónde va lo que entra en nuestra cuenta bancaria. Siempre es importante manejar nuestro presupuesto. También saber cuánto nos cuesta la vida, qué es lo que nos cuesta la vida. Ese costo anual que cuesta para nosotros vivir. La vivienda, la comida, la gasolina, las salidas, el vestido, el calzado, todo. Si yo te pregunto, ¿cuánto es tu costo de vida anual, Ana María? ¿Ya lo tienes, ya lo sabes? Sí, 30 mil dólares al año. 30 mil dólares al año, perfecto. Entonces, ya tú por lo menos ya sabes cuánto te cuesta a ti. Entonces, si yo quisiera hacer más dinero teniendo un presupuesto con 30 mil dólares, ya tú sabes que si tú estás cubriendo, si cubriste el año pasado, este año lo vas a cubrir. ¿Qué pasa si ahora organizas mejor tus finanzas y sabes bien a dónde va cada centavo? De seguro, todo esfuerzo que hagas extra se va a acumular más, se va a acumular en tu cuenta bancaria y no va a parar en las manos de otro. Por eso es que dicen que quítale el dinero a los ricos y dáselo a los pobres y volverán a las manos de los ricos. Y no es que los ricos sean malos, es que sencillamente saben qué hacer con su dinero. Las personas pobres no saben qué hacer con el dinero y por lo tanto lo gastan o lo malgastan. Ok, empezando por allí. La parte de cuando yo hablo de concientización es porque la mayoría de las personas no tienen un propósito, no tienen claro el propósito, sienten que no están alineados a ese qué o para qué de la función de su vida. Yo les digo a todos que todos tenemos un don único, tanto así que si nos vemos al espejo y nos vemos unos frente a los otros, no nos parecemos. Y si yo quiero contar una historia, jamás voy a poderla contar igual a otra persona. De hecho, tú ves un imitador y un imitador puede hablar igual a otra persona, más no puede contar la misma historia de la misma manera que como la contaría esa persona a quien está imitando. ¿Correcto? Entonces tú apuestas por educación financiera. Y apuestas, por ejemplo, ¿qué elementos crees tú que son importantes para encontrar ese don que has hablado? Y cómo hacer para que las personas generen un presupuesto. Porque lo que he visto y por lo que te he escuchado, tú hablas de un presupuesto. No obstante, la mayoría de las personas, para no decir todas, porque hay gente como tú, que sí tiene un presupuesto y tiene claro su proyecto de vida. Entonces, ¿cómo encontrar el don y cómo hacer para que la gente mejore la visión y la relación con sus finanzas? Bueno, como te estaba, primero que nada, concientiza es la parte de saber qué hago yo con mi dinero, qué hago yo, o sea, yo me paro a trabajar para qué, cuál es el propósito. Yo me levanto a trabajar para pagar cuentas, o yo estoy trabajando para construir algo en un futuro para poder tener libertad. Yo siempre relaciono a las finanzas con la parte de lo que es la libertad, que es la libertad de tiempo que tú puedes comprar con eso. La mayoría de las personas hoy día, si tú le quitas su dinero completamente, ¿cuántos días pasarían sin poder trabajar? Eso realmente es la riqueza. Si yo paro de trabajar ahorita, tengo un mes, tengo dos meses, tengo tres meses, tengo cuatro meses, así sucesivamente. Los ricos pueden dejar de trabajar hoy y no trabajar más nunca en toda su vida. ¿Me explico? Ellos tienen la libertad de hacer lo que quieren y nos han vendido eso como que si es malo o que sencillamente querer el dinero es malo. Toda relación que yo quiero tener con el dinero, o sea, prefiero sentirme cómodo en esa zona de confort y decir, prefiero ser pobre pero honrado. Es una frase muy popular que al final te alinea con algo que realmente ni siquiera sabes por qué lo estás diciendo, pero como viene desde nuestro, o sea, viene desde refranes populares hasta de familias. De nuestras familias. De nuestras familias. Lo que tú hablas mucho de lo que son esas creencias limitadoras, pero se instauran en nuestro subconsciente. Entonces, bien, primero que nada, es hacer como establecer unos hábitos regulares de, principalmente, saber, o sea, crear un hábito en tu vida que te haga sentir satisfecho. Porque qué pasa también con esta parte de que siempre con el dinero queremos llenar esas carencias o esas deficiencias que tenemos a niveles afectivos, a niveles, porque realmente son cosas que nos venden la sociedad, la sociedad nos vende una cantidad de cosas que realmente, si tú abres, cualquiera de estas personas que esté escuchando aquí, abre el clóset de su cuarto y hasta el que menos tiene, tiene cosas que no necesita en su clóset. Que compró por no saber qué razón, pero la terminó comprando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a sentirse satisfecho, empiezas a tener tu mente satisfecha con lo que tú haces, sea lo que sea que hagas, empiezas a tener unos hábitos, es importante la comida, cómo te alimentas, es sumamente importante, si te ejercitas o no te ejercitas, porque eso también ayuda a la, ¿cómo se llama esta hormona que genera cuando haces ejercicio? Serotonina. La serotonina. La oxitocina. Que son culpables de nuestra felicidad. Ellas son esas responsables de nuestra felicidad. Entonces es importante estos hábitos irlos aplicando, porque, ¿qué pasa? Empiezas a usar tu tiempo de manera útil. ¿Sabes? Por ejemplo, el tema también de las relaciones, por ejemplo, ¿con quién nos relacionamos? ¿Con quién usamos nuestro tiempo? A veces decimos, no tenemos tiempo para hacer nada. Pero, ¿cuántas veces llamas a tu mamá? ¿Cuántas veces llamas a un ser querido? Todas esas cosas están relacionadas con nuestra riqueza interna. Porque la riqueza no está afuera, está dentro de nosotros. Y para poder ser, para poder tener, hay que ser. O sea, esa riqueza viene de adentro hacia afuera. Eso a nivel, como diríamos, espiritual, a nivel de conciencia. Ahora, a nivel práctico, lo que te estoy diciendo es crear hábitos saludables, número uno, número dos. Establecer tu presupuesto, aferrarte a ese presupuesto, no gastar más de ese presupuesto, distribuir cuánto vas a destinar, cuánto cuesta tu vivienda, cuánto cuesta tu comida, cuánto cuesta la luz, el agua, etc. Y siempre págate a ti primero. ¿Qué es págate a ti primero? Pero siempre tienes que ahorrar ese 10% mensual de todo lo que te has ganado. Siempre. Porque ahí, ese dinero que tú estás ahorrando, que tú estás guardando, es precisamente para ese futuro, para ese Ana María dentro de 20 años. Yo no sé qué edad tienes, Ana, pero en 20 años puede ser que tenga 60 años. Y cuando tenga 60, yo me imagino que no quisiera seguir trabajando o seguir haciendo. Me explico. Igual tú, hay personas que a los 40 años se retiran. ¿Y cómo se retiran? No se retiran porque la pensión de Seguro Social o el gobierno lo está pagando. No. Es porque sencillamente ellos se ocuparon desde la edad muy temprana en buscar esos vehículos que nos llevan a tener esa libertad. Entonces, por ejemplo, yo como asesor de seguros, yo tengo un producto que es muy bueno, que es el indexado. Es una póliza de vida, ¿verdad? Que adicionalmente tiene lo que es ahorro en vida. Que ese dinero nos sirve a nosotros en el futuro. ¿Cuánto va a ser eso? Depende de cuánto pagues, depende del monto. Me gusta muchísimo que dé escuchando sobre ese seguro de vida que, bueno, yo voy a confesar que todavía no lo tengo, pero lo voy a tener. Y que no nos preparan para el futuro. Fíjate que haces esto en la escuela, y te lo digo, yo que formé durante 25 años en la universidad, y gracias a mi hijo, pues, yo aprendí a darle una vuelta, porque uno tiene que escuchar a los jóvenes, de no formar para ser un empleado, de formar para emprender. No obstante, no quiere decir que tú no puedas estar en una organización siendo empleado, sino que nos enseñan en esa formación, ay, sí, mira, te vas a graduar, tú oyes a los jóvenes y dicen, yo voy a trabajar en la empresa de Apple, por decirte algo, o en cualquier otra empresa. Pero esa es la idea que nos venden. ¿Cuál es la meta del promedio? Y no me refiero al promedio porque sean menos, sino al promedio porque es la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, ¿cuál es su meta? Tener una casa, un carro, y una familia. Y eso está muy bien, pero no les hablan de vivir. Entonces la meta llega cuando llega al trabajo, cuando llega al trabajo ideal. Llegó al trabajo ideal, compró la casa, compró el carro, los hijos crecen, se van, y después de ese trabajo, donde está, empieza a sentir insatisfacción, porque, o sea, la vida se volvió a ir para el trabajo, para la casa que compró. ¿Me explico? Sí, es como, es como decimos, llegó la época del nido vacío. Ví para afuera, pero no construida hacia adentro. Entonces tu relación con la riqueza, con la finanza, tiene que ver entonces, Adrián, con una relación hacia ti mismo. viene con esa parte de la autoimagen, cómo te ves a ti mismo, cuando te paras al espejo, ¿a quién ves? ¿Quién es esa persona a quien tú ves en tu espejo? O sea, yo veo a un Adrián, empresario, billonario, que ayuda a millones de personas. ¿Me explico? O sea, ¿a quién ves? Porque, normal, o sea, cuando te fijas, no, quiero el trabajo, quiero la casa, ya tu cerebro se condiciona a eso, y todos los días estás haciéndose, voy a tener el trabajo, ya tengo el trabajo, ahora quiero la casa, quiero la casa, tengo la casa, tengo mi trabajo. Y en un momento, ya el cerebro dejó de buscar más allá. Por ejemplo, tenemos este inversor, Warren Buffett, que es uno de los mejores inversores de todos los tiempos, tiene 90 años y sigue haciendo, y todavía tú le preguntas a él, y él tiene planes para 20 años, y él no sabe si va a vivir 20 años, pero él todavía piensa que va a hacer muchas otras cosas más, porque lo que está aquí, se materializa. Todo lo que estamos viviendo hoy en día, poder hablar nosotros a través de esta pantalla, poder los audífonos que cargas, que son, que escuchas a través de ellos, todo surgió en la mente de una persona, y esa persona luchó por tener esa, o sea, luchó para lograr y concretar esa meta, que era esos audífonos, y facilitar, aislar el ruido que tienes alrededor, para poderte enfocar en esta conversación. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, entendemos que todo es posible, pero nos venden la idea de que no es posible. Entonces, yo los invito a que crean en ustedes, cualquier idea, o sea, a veces tenemos ideas, y pensamos que son tontas, pero, vean cuánta tontería hay en el mundo, generando riquezas para esas personas, que creyeron en su tontería, cuántos de ustedes no vieron Lonnie Toons, cuántos de ustedes no vieron a Mickey, o no ven a Mickey, y quién carajo piensa que un muñequito, puede generar un imperio, pero es, Walt Disney lo creyó, y lo hizo realidad, pintando un ratón que cantaba, entonces, si yo te digo que de un ratón que cantaba, ahora hay un imperio, yo no puedo aceptar que otros me digan que no se puede lograr, lo que sea que tú quieras, porque ahorita, con esta nueva era de la información, de la globalización, te metes en YouTube, y hay cualquier clase de contenido, que para mi gusto, para mi gusto, yo pienso, oye esto es estúpido, pero cuando ves los views, ves 100 millones de views, esa persona está generando dinero, porque lo están viendo en YouTube, y quién pensaría hace 10 años, que podías hacer dinero, porque otros te vieran, no sé, abriendo juguetes, porque es el caso de un niño, un niño en YouTube, que abre juguetes, y gana no sé cuántos millones de dólares al año, para abrir juguetes, y dar su review, o su opinión, de si es o no, o no es funcional el juguete. Bueno, vemos cosas interesantes, creadas como tú dices, que están primero en la mente del hombre, me gustaría pasar todo, horas hablando contigo, porque es bien interesante hablar, sobre la relación que nosotros tenemos, con nuestra riqueza, con nuestras finanzas, dinos, así, de una manera sencilla, tres hábitos, para que las personas comiencen a cambiar, porque si bien has hablado de creencias, porque nos han ampliado, hábitos, metas, presupuesto, o sea, tener metas claras, hacer un presupuesto, y cumplir sus hábitos, qué hacer con la procrastinación, con eso mañana comienzo, ¿qué crees tú, a qué se debe a eso? Que tengan una mejor conversación, con ellos mismos, porque a todos nos pasa, todos nos damos, con el látigo más fuerte, ni Jesucristo le dieron tan duro, como nos damos a nosotros mismos, eso es una realidad, es invitarte a creer en ti mismo, venimos, los millennials, venimos de, una generación de crianza, diferente a los baby boomers, con otro tipo de realidad, y con otra, con un mundo cambiante, que requiere de otras habilidades, yo los invito a que creen en ustedes, que hay posibilidades para todos, porque nuestros cerebros, todos son geniales, independientemente, de sea lo que sea que estés haciendo, y que, y que cuando, cuando te vayas a hablar, a ti mismo, seas compasivo, y llámate como nadie te ama, no te agredas, yo creo que ese sería el mejor consejo, para que puedas salir de esa zona de procrastinación, porque, bueno, yo también he estado allí, y, me he tratado muy mal, y eso hace, que tú te sientas más chiquito, te sientas más débil, te sientas, más vulnerable, y cuando te sientes así, no te, no sientes que tienes el permiso, para poder fracasar, y yo te invito, a que puedas fracasar, porque, de fracaso en fracaso, vas a lograr, ese éxito, que tú realmente quieres, oye, excelente, porque nos han enseñado, que no hay que equivocarnos, de hecho, cuando alguien viene de una competencia, es lo primero que le dicen, ganaste, y si no ganaste, te sientes terrible, en lugar de decirle, cómo te sentiste, así que, muchísimas gracias, Adrián, me encantaría, que, en tres palabras, dijeras, qué te dijiste, cuando estabas, en ese letargo, en esa procrastinación, me había al espejo, y decía, eres un regalo, para el mundo, tú puedes, excelente, entonces, mira, eres un regalo, para el mundo, no permitas que otros, apaguen la magia de tu luz, muchísimas gracias, Adrián, y nos vemos, en nuestra próxima entrega, aquí, en Master Cause Plus, un programa transmitido, por Edu TV, a través de la plataforma, de Edu Digital Media, y además, es un programa, avalado por Florida Global University, y nos vemos, en nuestra próxima entrega, muchísimas gracias, chao a todos, y nos vemos,